Porque se lo dije a mi funcionario, que nosotros hagamos cumplir las ordenancias y las leyes no quiere decir que se ejerza violencia de alguna manera y a mí me pareció que ir a un jardín de infantes con policía era un hecho violento de por sí. No compartí que clausurar en el lugar porque más allá de que se intentó clausurar la actividad se termina clausurando una entidad educativa y me parece que lo que no podemos hacer es clausurar la entidad educativa y me parece que había otra forma de hacer un acta tal vez y tratar de que se cumplan las normativas vigentes sin llegar a actuar de la manera exacta. Lo expresé por nota, no quería hacerlo público, lo hizo público ella, yo quería sí darle mi disculpa porque no comparto el procedimiento, se lo dije a mis funcionarios también, donde hemos tenido también intercambio de ideas, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con este procedimiento. ¿No ha pasado de eso? ¿No hay un proceso administrativo con algún inspector? No, 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 no. Simplemente es pedirle que haya sentido común en los procedimientos porque así como fuimos a un barrio y nuestros inspectores fueron golpeados por no ir con la policía me parecía que un lugar donde normalmente concurren chicos y familia no hacía falta concurrir con esto. Entonces en ese discernimiento de qué accionar se hace con el acompañamiento policial y cuál no lo que le he pedido a la persona, al funcionario y él le pedirá a quien actuó de que lo haga con sentido común. Gracias por ver el video.